Hola amigos, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la región central del país. El vocero Argeny Sánchez acotó que la flota aeronáutica del país es una de las más longevas de toda la región. Escuchemos parte de lo que dijo. El servicio aéreo en Venezuela, el transporte aéreo en Venezuela es uno de los más longevos de la región. Tenemos aeronaves de vieja data, que afecta un poco la operatividad, porque son aviones que constantemente necesitan mantenimiento, necesitan algunas reparaciones por el tiempo que tienen ya de servicio. Es un tema importante, ¿verdad? Porque a nivel internacional hay adecuaciones, hay aerolíneas que tienen aeronaves muy modernas y eso influye en la toma de decisión de un turista internacional para viajar a determinado país. Por ejemplo, si él necesitase o decidiese en sus vacaciones ir a Cancún o ir para Cartagena, va a encontrar con aerolíneas bandera de esos países con muy buen servicio y con muy buena calidad. Mientras que para venir a Venezuela se puede encontrar con aeronaves un poco antiguas y eso para el viajero frecuente es importante, para el viajero habitual tome en cuenta el tipo de aeronave con el cual va a viajar. Indicó que a pesar de la poca cantidad de turistas, los aeropuertos de Venezuela quedaron pequeños y en algunos se presentan inconvenientes. En el aeropuerto de Valencia de verdad se han hecho adecuaciones, se ha hecho el mantenimiento necesario para contar con una terminal aérea tanto nacional como internacional de buena calidad. Sin embargo, son espacios pequeños, son espacios que tuvieron su momento, ¿verdad? Y ahorita a pesar de la pandemia y de la situación nacional. Aseveró que es importante retomar la ruta Valencia-Bogotá y también Curazao-Yaruba para recibir nuevamente a los turistas que venían por salud. Bien, Derek, es parte del aporte que podemos hacerte a esta hora desde la región central del país.